Amigas y amigos de este distrito de Coyoacán, de la Ciudad de México, me da mucho gusto estar aquí participando en este congreso distrital para tratar, como aquí se ha dicho, el tema de la definición sobre si Morena debe continuar como asociación civil o convertirse en partido político. Este tema lo vamos a decidir entre todos, de manera democrática. Así como estamos congregados el día de hoy, aquí en este distrito de Coyoacán, van a ser lo mismo. En todo el país, delegados de Morena. Se van a celebrar 300 congresos distritales. Y como lo explicó Claudia, con el voto de cada uno de los delegados, alrededor de 125 mil delegados, vamos a decidir sobre el destino de nuestro movimiento. También en este congreso y en los 300 que van a llevarse a cabo en toda la república, vamos a elegir también de manera democrática, con voto libre, secreto, a los consejeros de Morena, los consejeros estatales de Morena y a los miembros del Consejo Nacional de Morena. Los consejeros de Morena, en cada estado, como también en el Distrito Federal, a su vez, de forma democrática, van a elegir a los comités ejecutivos de Morena, de cada estado. Los 32 comités ejecutivos de las 32 entidades federativas del país. Y el Consejo Nacional va a elegir al Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Hoy, también, en este congreso, los que estamos aquí, que somos delegados efectivos, vamos a elegir a los consejeros que corresponden a este distrito. Creo que 9 se va a hacer, también, como lo expresé, de manera libre y secreta. Este es, considero, el tema más importante de los dos. La elección de los dirigentes, más que la decisión que vamos a tomar si Morena sigue como asociación civil o se convierte en partido político. ¿Por qué es más importante este tema de la elección de los dirigentes, de los consejeros y, luego, la elección de los integrantes de los comités ejecutivos? Porque de eso depende mucho el buen desempeño de Morena hacia adelante, sea asociación civil o sea partido. Pero lo principal es que tengamos buenos dirigentes. Mujeres, hombres, con principios, con ideales. Mujeres, hombres, que pongan por encima y por delante los intereses del pueblo y de la nación. Que los muevan intereses más elevados que sus propios intereses personales, por legítimos que sean. Si tenemos buenos dirigentes, va a haber futuro para Morena. Porque va a haber una muy buena conducción de nuestro movimiento. Repito, ya sea asociación civil o partido. Pero es clave. Por eso, el que con mucho cuidado analicemos y decidamos quiénes van a ser los dirigentes. A partir de ahora, porque de esos nueve consejeros ya se inicia el proceso de elección de dirigentes. Porque los nueve que se elijan aquí y siete, ocho, nueve, cada uno de los veintisiete distritos del Distrito Federal van a conformar el Consejo Estatal. Y de ahí va a salir de ese Consejo Estatal de esos consejeros la dirección del partido o de la asociación civil en la Ciudad de México. Y así en cada Estado y de los consejeros que se elijan hoy aquí y en los trescientos distritos van a surgir los integrantes de los comités ejecutivos estatales y del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es el perfil? Ya lo expliqué. En lo general, mujeres, hombres, con ideales, con principios, pero también que sean mujeres, hombres con entusiasmo y trabajadores. Porque si se eligen dirigentes que no van a actuar, pues no va a caminar la organización. Por eso necesitamos que además de que sean mujeres y hombres con principios, con ideales, honestos, sean también entusiastas y trabajadores. no queremos que solo sean compañeras, compañeros que hablen y hablen pero que no actúen. La política es pensamiento y acción. y en estos momentos el país requiere de mujeres y de hombres de acción. La acción es convicción. La acción es concurrencia. Podemos tener muy buenas ideas pero si no las llevamos a la práctica pues no hay resultados. entonces es muy importante el que se elija insisto bien a los consejeros. Morena es y seguirá siendo el único instrumento para transformar a México. un instrumento de lucha al servicio del pueblo de México. Tenemos como objetivo superior precisamente la transformación de nuestro país. No nos mueve la ambición al dinero la ambición al poder por el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esa es la esencia de la filosofía de Morena. Por eso tenemos que seguir adelante no desanimarnos, no desmoralizarnos. Nos dolió mucho este nuevo fraude porque como en el 2006 estaban fincadas las esperanzas de millones de mexicanos de que las cosas realmente cambiaran y mejoraran en nuestro país. Pero por mucho que nos haya dolido el fraude tenemos que seguir adelante porque el destino de nuestro pueblo de nuestra nación si lo analizamos también está de por medio el futuro de las nuevas generaciones de nuestros hijos de nuestros nietos y tenemos que tener en cuenta que los procesos de transformación como el que nosotros queremos y necesita el país son difíciles complejos llevan tiempo desde luego no son en vano y son sublimes pero lo que nosotros queremos es una transformación de fondo es relativamente fácil llegar al gobierno para mantener el mismo régimen de corrupción de injusticias de opresión de privilegios pero lograr que triunfe la justicia sobre el poder eso y exige esfuerzos y de muchos sacrificios pero eso es lo que nosotros buscamos porque ¿qué caso tiene de caer en la simulación? lo que pasó en el 2000 con la famosa alternancia que muchos de buena fe pensaron de que las cosas siguen a cambiar y siguió lo mismo es lo que se llama gatopardismo eso que en apariencia las cosas cambian para seguir igual lo nuestro es profundo por eso precisamente nos cierran el paso porque los que se creen ambos y señores de México no quieren que haya un cambio verdadero aunque se destruya el país y aunque se desgracien cada vez más a los mexicanos nosotros tenemos que seguir insistiendo luchando y si se puede el camino hacia ese ideal de lograr la transformación se va avanzando ¿en qué se avanza? primero en que se va haciendo conciencia mucha gente va abriendo los ojos se va dando un despertar de mucha gente en este proceso en este último tramo los últimos seis años avanzamos mucho en la toma de conciencia de muchos mexicanos cambió la mentalidad de muchos no es poca cosa que 16 millones de mexicanos de manera libre hayan votado por un cambio porque nosotros no entregamos despensas ni materiales de construcción ni entregamos dinero en efectivo ni tarjetas la gente que esté en este movimiento actúa de manera libre y consciente en eso se avanzó mucho se avanza también en que se van logrando espacios políticos por ejemplo de nuevo se triunfa en la capital es un triunfo parcial no es lo que queremos la transformación de México pero es un avance en mi estado en mi tierra en mi agua después de 84 años se triunfó a pesar de todo el dinero que utilizaron para comprar votos comprar conciencia comprar lealtades la gente dijo basta y ya va a haber un gobierno progresista y así en Guerrero en Michoacán en Puebla en muchos estados se va avanzando entonces no es en vano todo esto además al final de cuentas se debe de llegar a la conclusión se debe de asimilar que esto es vivir el que podamos ser felices luchando por la felicidad de otros es una forma de vida no creo que haya otra cosa que genere tanta felicidad tanta dicha como la de trabajar luchar en bien del prójimo entonces vamos adelante no nos desanimemos este es un batallar diario se avanza se tiene que resistir hay caídas nos levantamos recomenzamos y así hasta la victoria final obrador 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 si es claro ¿verdad? entonces lo principal es consolidar nuestra organización que Morena se organice bien que tengan sus comités y que quienes van a tener esta responsabilidad actúen de manera congruente esto es lo que iniciamos el día de hoy en todo el país quiero antes de terminar pues agradecerle al dueño de la casa un aplauso para él porque se decidió el domingo pasado en el Zócalo que íbamos a tener este congreso que yo iba a asistir y como pues hoy es día 15 no es fácil conseguir me comentaban compañeras compañeros un salón pero qué mejor que estar aquí en la casa de una familia de Morena que está participando en el Zócalo muchas gracias y muchas gracias a todas y a todos ustedes y vamos por adelante tenemos que hacer valer la democracia la justicia tenemos que lograr la transformación del país sacar a nuestro país del atraso en que se encuentra y pensar repito que lo que hacemos es desbrozar el camino limpiar el camino para los que vienen detrás de nosotros las nuevas generaciones no es en vano lo que hacemos muchísimas gracias a milagres a milagres a milagres